Es decir, una serie de vulnerabilidades del sistema inmunitario, o como mal dice la gente, del sistema inmunológico, y peor todavía, del sistema inmune. Es un disparate eso del sistema inmune y también del sistema inmunológico. Lo propio, y está en el diccionario de la Academia, es sistema inmunitario, el sistema de defensas es el sistema inmunitario. No digan sistema inmune, tampoco pues sistema inmunológico, la inmunología es otra cosa, es una disciplina, ¿no? Pero el sistema es el sistema inmunitario.